Muy buenos días aventureros y aventureras, como veis, estamos con una máquina espectacular, la nueva Fantic Rally. La verdad es que es una pasada, hemos estado probándola, es increíble lo compacta que es esta moto, acostumbrado a la Rally Factory de KTM. Esta la verdad es que estéticamente me parece una moto muy muy bonita y mecánicamente la verdad es que va increíblemente bien. Motor Yamaha, chasis de cross, la verdad es que es una moto muy curiosa, pero va francamente bien. O sea, tiene detalles que a mí me han encantado. Por ejemplo, una de las diferencias con la Rally, la Rally Factory de KTM, tiene un depósito aquí de 16 litros y esta tiene los 30 litros aquí delante. Estos 20 y 10 y la verdad es que joder, o sea, se nota bastante ligera, muy liviana, aunque creo que pesa 3 kilos más en seco. Al final ya sabéis que eso de los pesos pues bailan un poco, pero bueno, está más o menos ahí y se maneja muy muy bien en curva. Tiene detalles que, como ya habéis visto, tiene la Carpitor o tiene la opción de la araña para poner el porta. La verdad es que son detalles muy guapos que te vengas así directamente ya ready para lo que queréis. No solo limitados a Rally porque al final tener la tablet vale para vuestras rutas, para viajes, o sea, vale para muchísimas cosas. Esta unidad ya os contaré, pero tiene detalles superiores que la hacen casi como la Factory. Pero bueno, de esta moto ya os iré contando cosillas y detalles, así que no os voy a entretener más y vamos a darle chichote. Ahora salimos del búnker donde volveremos en un ratito a probarla en circuito. Y ya estamos aquí con un nuevo juguete, la nueva Panty 450 Rally. Y la verdad es que muchas veces decía, cuando hacéis Rally os sale mejor compraros una Factory, una Rally Factory de segunda mano, que hacer una Enduro para prepararos para la Rally porque entre suspensión, carenado, depósito, tal, se te queda más o menos igual. Y decimos, ya la tenéis hecha, una moto que os vale para todo, para jugar, divertiros, Rally, Rally, serio, de verdad. Y ahora según vamos de ruta os iré contando todos los detalles de esta moto, que son muchos. Y para que sepáis empezamos por el motor, porque es fácil, mucha gente no conoce esa marca. Es una marca que lleva bastante tiempo italiana, lleva bastantes años corriendo el Dakar y desde el año pasado hicieron un nuevo modelo. Bueno, el año pasado, sí, el año anterior, cuando corría el Mil Lunas, que visteis que un piloto llevaba la FANTY. Este prototipo es este, ya versión definitiva. Es un chasis ligero, muy compacto. La verdad es que la moto, comparada con la Rally de KTM, se siente muy, muy compacta, muy pequeñita. Ahora nos hemos encontrado con unos Endureros. Y nos van a llevar por sitios interesantes y al final es para demostrar el poderío de la FANTY. Todo trepado por donde sea, no tiene problemas. Si ves que tal vez ves por la rodera, si no. No, no, calala, calala. Espera, voy a ayudarte. No, si me has cogido así, recto. Bueno, si, se te creó. Suelta el embrague. Sí, bajar y vuelve a subir, si no. Ya, todo por tu lado. Ya, tira recto y subes. Dios, Enduro máximo con una rally, haciendo Enduro máximo, que maldad la caña que no le he dado a la 2,5 se la estoy dando a esta es super manejable, pero claro, a ver, hay que matizar dos cosas es manejable para curvear y esas cosas obviamente eso quiere decir que luego estabilidad se reducirá porque por mucho que hagas no puedes tener las dos cosas o va bien en curvas o va bien en rectas estas calladas y la verdad es que van muy bien o sea, iba a decir que no tienen nada que envidiar a las con de barbe pero eso para gusto los colores ahora me imagino que le metan a Nolins porque el grupo Fantic ha sido comprado por Adriani y no creo que lleve las suspensiones de la competencia dirán, no, no, le metemos las nuestras, no lo sé y el grupo Adriani, pues eso, italianos, y Fantic, moto italiana pues es que van a meterle sus suspensiones, lógicamente pero sí, o sea, el motor es super fuerte, muy poderoso y de la autonomía no os preocupéis porque lo que lleva son 20 litros delante y 10 litros en medio, o sea, son 30 litros en total en un conjunto muy muy compacto lo que sí, comparado con la Rally, por ejemplo a la hora de sentarte, se siente más estrecha porque justo donde van las piernas aquí la puedes cerrar más pero en este caso pues se te abre de un poco pero al final, bueno, pues no, tampoco pasa nada espero que disfrutéis la ruta que nos estamos marcando luego la probaremos en circuito y sí, o sea la moto mola un huevo muy fácil de llevar y esto es una Rally de verdad porque es motor 450 que es para la categoría reina y las diferencias con la Factory son muy pocas de hecho, esta tiene cosas de la Factory mirad que pedazo de vista es todo verde de estos días que ha llovido está muy bonito porque luego en verano es un poco secará y eso, como os iba contando en comparación con la Factory pues son muy pocas las diferencias estas son casi 17.000 la Factory son 25.000 y esta tiene muchas cosas de la Factory por ejemplo, una de las cosas es el radiador de aceite que es para que cubique más aceite así poder hacer más kilómetros y aguantar más porque cuanto más aceite pues más aceite tienes para quemarlo luego, en vez de tener esta el soporte de la Carpater que la verdad es que está muy guay que te venga directamente con una tablet para navegar pero si se lo quitas tiene detrás para la barra de 12 milímetros así que le pueden meter lo que quieras otra tablet roadbook manual lo que quieras y eso es lo que tiene la otra que hostia dios que esta moto es más alta vaya leche le he dado con el casco senderito máximo y también las tijas y los bujes mecanizados esta viene ya con las tijas mecanizadas porque como veis lleva amortiguador de inyección está bien? ah vale 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 ya tengo vídeo vale david? gracias y como curiosidad al ser motor yamaha pues tiene cinco marchas pero bueno eso quiere decir que la distribución es más larga al final es una moto para correr y correr corre bastante esas piedras sin ningún problema para la bajada interesante que aquí en estas partes hay que tener cuidado con nadar el depósito que aunque sea muy endurera y tenga la pinta de ser muy compacta no deja ser una moto que lleva 30 litros y con nada le puedes dar en un lado y te vas para abajo y eso es lo que no quiero madre mía como va por los senderos no ha sido diseñada para eso pero joder la metes por donde sea siempre es mejor que sea chiquitita y juguetona te acciona muy bien después de estar acostumbrado a coger las motos de dos tiempos y estar tanto tiempo con ellas dices te olvidas un poco de la sensación pero rápidamente es muy muy familiar y la llevas muy fácil de hecho es que esta moto se lleva muy fácil si para lo que cuesta si te gustan los rallies la aventura y eso esta moto es ideal ya es que ya la tienes hecha te la compras así homologada si vendrás a 450 que es lo que me gusta una gran autonomía no, no ya está la tienes a full ready to competition puedes seleccionar o depósito delantero bueno, los dos delanteros que son solidarios o el central que va justo aquí debajo y tú puedes seleccionar con el switch en la mano derecha si quieres uno u otro dios ahí va ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vamos buscando un diamante del Dakar, esas fibras son, vamos, gloria bendita. A ver, a la veredita del río, aquí sí que no hay que caerse. ¡Buah, madre mía! Buah, técnica traccionadora de Enduro y así vamos con seguridad para no escuñar la moto por debajo. Aunque esto parezca un sendero, no le quiero dar al depósito. ¡Buah! ¿Cómo sube esto? ¡Dios! Ligera como una pluma, la borda está como se menea. Bueno, pues nada para abajo. A ver... ¡No! Tato de gas, estribera en el peso derecho para que no se nos vaya la rueda para abajo. Y así es como se hace tracción en el tipo de pendientes de estas. ¡No! ¡Dios! ¡Precipicio! Pero esto traccionando lo puedes subir, ¿no? Pues la enderezamos un poco y te empujamos y ya está. ¡Ahora no te vayas para abajo! ¡Uy! Estaba bien. Estoy cansado ya y lo noto. Sí. ¿Necesitas ayuda? ¡No! Espera, déjanos a nosotros. Yo la ponía ahí y ya la subía. O si no, le damos la vuelta y la subimos por aquí. Hemos decidido terminar la ruta, que David no estaba hoy en su día. Así que ya volvemos otra vez al búnker para hacer una prueba en circuito y ya terminar. Y así os cuento mis sensaciones finales sobre esta moto, que la verdad es que me ha dejado impresionado cómo se maneja haciendo enduro. Hay sitios donde no me la he querido jugar mucho porque al final es una moto de rally y hay que tener cuidadito. Hoy hace un poco de aire, pero bueno, no sé, vamos a probarla. ¡A tener cinco marchas! Estiro un poco más, pero no sé si mucho más que la rally o solo un poco más. La verdad es que tendría que hacer la prueba. Creo que en segunda llega casi a 80 km por hora. Que para una moto de este tipo no está nada mal. ¡Oh! Ahí sí he notado que me lleva el aire. Y aquí hace muchísimo aire. Una pena de que sople tanto el aire y sea un poco cortar el rollo. Bueno, el circuito también se siente muy ligera. Lo único que sí destacaría de esta es lo de los depósitos que he dicho antes, que te abre más las piernas. Vamos a probarla en el circuito pequeño a ver si hace un poco menos de aire. Porque madre mía en este. Sube de vuelta muy alegre y se deja llevar muy bien por las curvas. Y eso que el circuito está seco. Ahí sí se nota el aire también, que te quiere llevar la moto de lado. Pero bueno, pues flipante. Además, ¿ves como el polvo va corriendo de lado? Hoy no es el día de saltos. Hoy no es el día de saltos. Hoy hace un aire que flipas. Pero madre mía, me ha sorprendido muchísimo tanto en ruta como aquí en el circuito. Se maneja increíblemente bien. Es muy fácil de llevar. Y, joder, estéticamente me parece una moto muy bonita y súper compacta. O sea, ya os digo, la palabra que definiría esta moto es compacta. No solo está dedicada para la gente que corre rallies. O sea, esto como moto de aventura, te lo tienes que pasar increíblemente bien. Tanto por rutas en arena, llevártela a Marruecos. Dices, es que con este depósito, si vas tranquilo, te hace fácilmente 500 kilómetros. Tienes moto que te lleva al fin del mundo. Eso, revisiones cada mil kilómetros. Lo típico en una moto de este estilo. Pero, joder, mira qué forma, qué belleza. Se nota el diseño italiano, que lo han querido ahí depurar. Y frena increíblemente bien. Con este pedazo de disco, no veas que sí, frena. Y ya haremos más cosas con esta moto, porque seguro que estáis ansiosos de saber y conocer más cosas sobre esta belleza italiana. La verdad es que es increíble. O sea, si la comparamos con la rally, yo diría que no tiene nada que ver. Pero va increíblemente bien. O sea, el motor se nota menos poderoso. La rally sube de vueltas hasta el infinito. Pero no hay que despreciar el motor este Yamaha, que la verdad es que es una pasada. No lo había probado nunca, lo había escuchado muchas veces. Y al encenderla digo, sí, sí, es motor Yamaha, porque tiene un sonido muy, muy especial. Digo el motor, no lo que sale por el escape. Pero al final, si cambio del escape suena más gorda o menos gorda, se han hecho muchísimas cosas con muchísimo mimo. Porque al final centrar el peso en el medio, porque si fijáis está justo en el medio, para hacer una moto muy equilibrada. Quizá pesa un poco más que la rally. Pero lo que hace con esta geometría es que se sienta mucho más ligera, más liviana. En curvas es increíblemente superior. Pero claro, la rally está hecha para ir recto, mucho tiempo, mucha velocidad. Y esto, la verdad es que es un poco mezcla de todo. O sea, en rallies y etapas así más enrevesadas de piedras, con esto me habría costado muchísimo menos que con la rally. O sea, eso lo tengo segurísimo y es una moto muy divertida. Y ya con esto vamos a despedir el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta máquina. Nos vemos en la próxima y recuerda siempre a tope. ¿Te encanta? Un placer. Qué curiosidad. No es nada, ha añadido 30 litros y... Si. No, pero la suspensión es la misma, al final todo prácticamente igual. No, porque, a ver, la 4 y medio rally es otra moto. Si. Allí cambian franquillas y todo. La pobre también. Ya.